Dicen como activar los pasadizos secretos Tú puedes tardar lo que tú quieras que ya no bajen hasta que tú no te subas No creo que chiquitita esa parte me dio bien No sé yo dónde me iban a meter Y la musiquita me hago un poquito de Yu 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 No sé por qué Me acuerdo de esa sensación nada más ¡Hey, Harry! ¿Tienes 25 grajeas para nosotros? ¡Eso es! Aquí están todas las grajeas que necesitamos Gracias, Harry, no lo habríamos hecho sin ti Toma, este cromo es para ti Te lo has ganado O sea, ellos son los que abren el pasadizo secreto Bajan Gracias, Harry, las necesitábamos de verdad Recuerda, no sabes nada de que estamos recogiendo grajeas Oigan, abren la trampa secreta Bajan Están ahí mirando hacia las grajeas En las montañas de grajeas Y todo es gracias a mí Que yo tenía una capa de invisibilidad Y que no sabía que estaba ahí Y hasta que yo estaba detrás Lo más extraño es que le parece normal Que yo haya aparecido de la nada 3 tentanillas y gamparanillas ¿Cuántas grajeas? Yo quiero probar grajeas Estaría divertido probarlo Adiós al pasadizo Adiós, Firch No te echaré de menos Evita que han ido de la piedra filosofal Un cromo de mago Hermión, Ron y Harry Investigaron el secreto de la piedra filosofal Producía el elixir de la vida Una poción de inmortalidad No me extraña que alguien ande tras ella a cualquiera la querría Dijo Harry Hermión sospechaba que el paquete que Hagrid había sacado de Gringotts Contenía la piedra filosofal Y la piedra estaba en el pasillo prohibido Vigilada por lo que fuera eso que les había gruñido Snape ha estado actuando de forma sospechosa Tal vez esté planeando robar la piedra filosofal Pero no hay forma de que Snape intente nada con Dumbledore por aquí Pero Dumbledore se marchó hace 10 minutos al Ministerio de Magia en Londres Eso debe significar que hoy es la noche ¡Vamos! ¿Y qué hay de Filch? Siempre está vigilando el pasillo prohibido Tendremos que arriesgarnos entonces Uff, parece que Filch está en otro sitio esta noche Ok, ahora tenemos que adentrarnos hasta un universo Y creo que yo aquí ya lo recojo más cromos Creo Vale, es un... Creer, no sé si será verdad Y... Vea Y si eso es así Me ha pasado Como la anterior vez Yo me quedé con... Tres cromos Solo tres Cromos Pobre Hufflepuff Porque siempre lo pintan como mal Encima no hay partido de Quidditch contra Hufflepuff Bueno Yo guardo hasta aquí Vamos a dejar a Roger Mian Esperarnos un poquito más Vale, así que yo guardo hasta aquí Y... Ya voy a ir convirtiendo videos Y subiéndonos Así que Hay un lote que apareciera gente por aquí Así que Nos vemos Para la próxima Espero que os esté gustando Perdón por mis fallos de hoy Si, estoy torpe Acabo de tener su día torpe Estoy torpe Así que Como esta es la parte final Prefiero Intentar hacer un día Que no esté tan torpe Para no alargarlo más Así que Espero que os haya gustado Y... Nos vemos Adiós